El crecimiento de la matrícula escolar de la Universidad de Quintana Roo debido a la apertura del campus Cancún estaría obligando eventualmente a la UCRO a realizar ajustes en materia presupuestal y aplicar una reducción en el gasto corriente para poder mantener la operatividad y la demanda estudiantil. La totalidad de la matrícula de la UCRO hasta antes del campus Cancún era de 5.200 alumnos, entonces ya tendremos capacidad para cerca de 6.500 alumnos, lo cual va a representar que de manera proporcional el presupuesto deba ser incrementado. Ángel Rivero Paloma, rector de la Universidad de Quintana Roo, señaló que el crecimiento de la matrícula escolar en más de 1.000 alumnos de manera lógica demanda más recursos para su atención. No obstante, ante un panorama complicado financieramente hablando y la posibilidad de que no exista un ajuste presupuestal en 2019, la primera medida a adoptar sería la reducción del gasto corriente. Ante las perspectivas complejas del país, de la economía nacional, de las dificultades financieras que pudieran darse en lo local, pues obviamente comprendemos que va a ser muy difícil que la proporción del crecimiento de la comunidad sea proporcional en términos financieros presupuestales, lo que obviamente tendrá que implicar que la universidad tenga que hacer ajustes importantes. Pues de entrada el gasto corriente. Señaló que la UCRO mantiene un presupuesto bipartita proveniente de la Federación y el Estado que asciende en 2018 a los 400 millones de pesos, cantidad que buscará ser incrementada con la finalidad de atender los gastos que generaría el incremento de la matrícula escolar y el nuevo campus Cancún.